El Mundial es en Alemania el año que viene, justamente acá en Chajarí es donde decidimos los nombres de la selección oficial que van a ser 40 personas que van a representar a la Argentina en Insel, Alemania, abril del año 2019. Son 10 varones y 10 mujeres juveniles, 10 varones y 10 mujeres adultas. Bien, para llegar a esta concentración de Chajarí ¿han pasado por otras? Sí, convocatorias, primero se convoca a todo el país más de 650 postulantes para nosotros quedarnos con 60 que estamos trabajando hoy para terminar el lunes con 40. La Argentina es una de las potencias del taekwondo en el mundo, si te hablo que se postulan más de 650 para un lugar que hay para 40 personas solamente, menos del 10% de lo que se presentaron y lo que queda para representarnos. A ver, uno cuando miraba el cronograma de actividades que tienen previsto en Chajarí van a entrenar formas, van a entrenar lucha y van a entrenar roturas. ¿Eso es lo que participan también en el Mundial? Son las especialidades que competimos en el Mundial. O sea, equipo de formas, equipo de lucha y de esos dos equipos sacamos un miss para hacer roturas. Bueno, les queda un tiempo todavía para trabajar. ¿Qué trabajo van a hacer con estas 40 personas que seguramente tendrán que afinar cuestiones para competir mundialmente? Bueno, es muy arduo el trabajo que tenemos. Tenemos que compaginar los patrones de las formas con coreografía, la técnica. Y por otro lado, en el cuerpo técnico tenemos entrenadores de lucha que están abocados a la lucha, que tienen que trabajar la parte física, la parte estratégica y la parte mental. Por ejemplo, ahora en este momento está el psicólogo trabajando con toda la selección que hoy se trabaja fortaleza mental, por ejemplo. Es muy importante tener un estado físico óptimo, buenas estrategias para enfrentar al adversario y obviamente una mente muy sana y muy firme para tomar decisiones que son milésimas de segundo. A ver, ¿y cómo siguen el trabajo? ¿Mensual, semanal? ¿Cómo lo van a hacer? Digo, juntarse los 40 para entrenar. No, no, nosotros venimos entrenando ya hace un año. Todas las semanas, todos los fines de semana entrenamos para estar en óptimas condiciones. La Argentina es una potencia en el mundo del taekwondo. En primer lugar, se trabaja con una planificación. Hubo dos grupos, o tenemos dos grupos. Uno que terminó de competir, como te decían los chicos, la semana pasada y otro que va a competir dentro de seis meses. Entonces tuvimos dos planificaciones diferentes, con dos puestas a puntos diferentes. Este espacio que tenemos ahora en Chajarí lo vamos a utilizar para evaluarlos físicamente también, para ver cómo están. También, como te comentó uno de los entrenadores, ahí está el psicólogo, que también va a hacer una evaluación de lo que es la conducta. Porque todo forma parte de lo mismo. Todos estamos acá formando parte de un equipo y tenemos que evaluar, observar cómo están los chicos de manera íntegra. Como te decía, ahora tenemos dos evaluaciones más. Una que vamos a hacer introduciendo, creo que por primera vez se va a hacer en Taekwondo ITF, vamos a hacer una evaluación introduciendo GPS en los competidores para poder medir las aceleraciones en los desplazamientos. Eso nos va a dar como un parámetro más de todos los que evaluamos. Nosotros evaluamos potencia, fuerza máxima, fuerza reactiva, y ahora vamos a tener esto. Estos GPS que trajimos de España y los vamos a utilizar, como te decía recién, para medir aceleraciones. Por otro lado también los chicos van a tener la posibilidad de... Contamos con un software en donde los chicos van a tener la posibilidad de todos los días entrar a un link y contestar 20 preguntas. Esas 20 preguntas que conteste cada chico, que tienen que ver con su rendimiento diario, no llega a una computadora y nos va dando el parámetro de cómo están los chicos físicos y emocionalmente. ¿Para qué sirve eso? Como tenemos competidores que son de diferentes lugares, de diversos lugares, nos sirve para tener mayor control de los competidores. En tu caso me decías entrenadora de rotura. ¿Esto también lo hacen en Chajarí porque a nivel mundial lo van a competir cuando vayan el próximo año? Exactamente, sí, sí. Justamente a partir de Chajarí es donde también ya se van a empezar a testear a los competidores porque de todos los competidores que están ya se va a ir llevando a la decisión de quiénes van a ser los competidores que van a estar representando a la Argentina en el Campeonato del Mundo que se va a realizar el año que viene en España. Entonces ahí ya con un testeo que vamos a ir realizando acá vamos a ir teniendo también una visión más definida de quiénes también van a ser aptos para también representar en lo que es la parte de rotura. Nosotros generalmente, Argentina siempre apostó a lo que es lucha y forma para el medallero pero nosotros vamos por todas las medallas. Bien. En su caso, entre otras cuestiones, nos decían también ese árbitro internacional presente como parte de este equipo aquí en Chajarí para, bueno, un trabajo muy exhaustivo de evaluar a los que van a ser integrantes de esta selección. Sí, mi trabajo en sí es, digamos, explicarle a cada uno de los competidores las reglas, cómo lo van a ver los jueces y árbitros, qué buscan ellos la performance mayor y entender que el árbitro no está en contra del competidor sino que también hace su trabajo y que de esa manera también tenemos un enfoque disciplinario, ver cómo se comporta dentro de una situación estresante y tratar de aprovechar al máximo el reglamento. O sea, cuando uno más conoce el reglamento, más posibilidades tiene de poder lograr un objetivo. Está bien. ¿Es un deporte que va actualizándose permanentemente, modificando el reglamento algunas cuestiones permanentemente, el taekwondo? Sí, prácticamente de torneo a torneo hay reglas nuevas. Nosotros tenemos cursos internacionales. Este año se hizo en Posadas un curso internacional donde vino jueces internacionales también a actualizar lo que es el reglamento y bajo ese reglamento final que tenemos trabajamos con los competidores para que conozcan plenamente cada una de las reglas. En el caso de ustedes son entrenadores de lucha, también campeón mundial en algún momento y en su caso... Competidor a nivel nacional. Está bien. Bueno, ¿qué vienen a buscar a la ciudad de Chajar y cuál es la función de ustedes? Bueno, nosotros venimos acá prácticamente a cerrar esta primera etapa del año donde se ha trabajado durísimo, como ya han comentado los chicos y como les ha comentado también el maestro, donde va a quedar definido ya de manera definitiva el equipo que va a representar a nuestro país en el Mundial de Alemania. Entonces, todo el trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora, más el que ya llevan encima, que hay chicos que ya tienen dos periodos encima, bueno, realmente se cierra como una etapa donde ahora comienza el tramo final, que es la puesta a punto. A ver, teniendo en cuenta tu experiencia como campeón mundial, acá se van a enfrentar campeones mundiales que, como nos explicaba ella, por ahí bueno, es diferente. Ellos lo hicieron individualmente, pero ahora lo buscan en conjunto. Uno decía, vienen de ser campeones mundiales, tal vez le da un plus. Acá los iguala todo y hay que destacarse en esta concentración. Exactamente, acá están todos en el mismo lugar. Obviamente que los que salieron campeones del mundo y están dentro del grupo, no fue casualidad, sino que es a través de un esfuerzo, de un trabajo, de una picardía y una inteligencia que los hizo llevarse el oro y estar dentro de los mejores a nivel mundial. Por ende, yo creo que están un pasito más adelante, porque pudieron definir bajo situaciones de mucha presión y definieron como tenían que definir. Y la verdad que eso a nosotros y a todo el equipo nacional nos enorgullece, porque pueden compartir sus experiencias y nos ayuda a nosotros del lado del cuerpo técnico a poder guiar a los que recién comienzan, sobre todo a los juveniles, como dice el maestro Raúl Rossi, que son los que se están formando y tienen que entender cuál es el camino. Y ellos con su conducta, con su disciplina y con su esfuerzo, creo que le van marcando cuál es ese camino. Bueno, estuvimos en Australia, en la Copa del Mundo, y yo en mi caso me presenté de manera individual en dos categorías, en lo que es forma y lucha, en lucha hasta 56 kilogramos. Y bueno, en ambas tuve la suerte de poder llegar hasta la final, quedándome con formas representante de segundo dan, con un segundo puesto, lo cual para mí es súper meritorio, soy feliz. No soy muy experimentada en lo que son campeonatos internacionales de esta magnitud, Copa del Mundo en Mundial. Así que esta es mi segunda Copa del Mundo y me parece que es súper meritorio ya llegar a una final. Esto es en forma, digamos. Esto es en forma. Y en lucha sí llegué a la final y pude quedarme con el premio mayor, que es el oro. En Chajarí, para que la gente que los ve, ¿está lo mejor de Argentina para este preseleccionado? ¿De cuál se atreve la selección? Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo que queda seleccionado es lo mejor de lo mejor de Argentina. Y bueno, por algo están acá y este fin de semana se definen los que van a conformar el equipo y los mejores calificados para representar a la selección a nivel internacional. Bien, también tu vida pasa por el taekwondo, digamos, o lo complementás con alguna otra cuestión. No, no, pasa por el taekwondo. Yo empecé taekwondo a los 5 años, tengo 30 ahora, así que de toda la vida. Y me dedico exclusivamente a esto. O sea, no exclusivamente a la competencia, sino también tengo mi academia en Rosario. Yo soy de Rosario. Tengo mi academia en Rosario, doy clases, tengo alumnos. Y bueno, y gran parte del día, en realidad, todo el día me la paso con cosas relacionadas al taekwondo. Y gran parte del día me la paso entrenando para lo que es la competencia también.